Diga, señorita, dígame la verdad, dígame la verdad. Sí, 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 sí. Usted sabe que yo tengo mucho tiempo a pie, yo necesito un vehículo. Yo le dije a usted, no lleve esa guagua que usted tenía donde ese mecánico. Hasta de justicia, hasta de justicia se fue. Sí, sí, sí. No lo tuve que someter porque son desgraciados. Aquí, aquí si no le fallamos a la gente. No, yo sé que no. Entonces yo necesito el vehículo. Como yo le dije, yo tengo mucho tiempo a pie ya, no sé si, no. Para Navidad ahora, usted sabe, yo tengo que andar montada con mi familia. ¿Usted lo prendió? Sí. ¿Usted vio como ese motor grita? Sí. ¿Eh? Como una niña. Usted vio ese grito. No como Oriana y que... Oriana. No, yo me gustó mucho. Vamos a negociar, vamos a negociar. Sí, sí, dígame, ¿cuánto usted me lo va a dejar? Mire, por si a usted, porque me cayó bien. Porque hay gente que no me cae bien. Sí. Ahora, usted me cayó bien. Ok. Barato lo voy a dar. ¿Y en cuánto? Deme 35 mil pesos. ¿Cuánto? A ver, vente, porque no me diste tanto. ¿Vente a mí? Sí. ¡Ay, Dios! ¡Dame 15! ¡Dame 15! ¡Dame 15! Ok, ahora sí. Ok. Aquí está, míralo ahí. Porque... Estoy a comer mi eslogan. ¿Cuál? Porque la idea es... hacer negocios. Gracias, eh. Lo voy a llevar. Eso es suyo. Eso es suyo. Sí, gracias. A ver. Ya vendí un carrito. Buen negocio. Tómalo que tengo cinco mujeres mudadas y no rinden. Tómalo. 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 No, 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 mire. Yo no sé qué yo voy a hacer con este vehículo. ¿Qué pasó? Oh, pero yo cruzando el puente se me quedó, se me apagó. Ay, 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 devuélvete, devuélvete, corre. ¿Pero por qué? Ese carro llegó demasiado lejos y yo no te lo puedo dar tan barato.